¡Hey! Muy buenas a todos. Ya falta poco para el flamante estreno de la serie en los otros libertadores, la futura miniserie de ficción histórica basada en el último bastión, específicamente en los hechos heroicos de peruanos en el proceso de la independencia del Perú. Es por ello que hoy te presentamos algunos de los personajes que veremos este 28 de julio por las pantallas de Latina Televisión. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.